En el momento que se batían todos los récords y el pico de la demanda llegaba en Edenor y de Sur a 9.000 megas, había 3.000 megavatios adicionales disponibles que podrían haber sido distribuidos a los usuarios. Mientras que la demanda de los usuarios con corte nunca superó los 40 megas. Eso habla claramente de dónde está el problema. En estos 7 días se implementaron por indicación de la Presidenta y bajo las directivas del Ministerio las siguientes acciones. Se lanzó y se encuentra en ejecución un plan de obras inmediato concentrado primeramente en los barrios que sufrieron mayores inconvenientes en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el área de Edenor. Son 5 obras que ya empezaron el martes o miércoles que ustedes lo difundieron por los distintos medios. Se ampliaron y se ampliarán y esto también vamos a sacar, y es una decisión de la Presidenta, el lunes una resolución del ENRE obligando a las empresas a aumentar un 20% más las cuadrillas para las tareas de reparación, inconvenientes e interrupciones. Teniendo cada empresa un mínimo, a partir de ahora, de 500 cuadrillas por empresa. Paralelamente también, para informarlos de la resolución que después va a leer la locutora en relación a la publicidad, como hablamos al principio, que deben hacer de los cortes donde se producen, de los tiempos de la reparación, de las estrategias adoptadas y las expectativas y perspectivas de duración que tiene el corte en forma permanente. Vamos a trabajar con el licenciado Barata, la Secretaría de Energía, la gente del ENRE, en la charla que vamos a tener inmediatamente con los responsables de las empresas, para que se agilice al máximo también la reposición y repago de todas aquellas personas que puedan certificar o demostrar que han tenido daño en sus instalaciones y en sus electrodomésticos. ¡Gracias!